La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara no fue justa, no fue válida. Por eso, queremos nuevas elecciones. Pero, ¿por qué decimos que no fue justa? El PRI violó el artículo 130 constitucional al negociar 47 mil votos de las iglesias evangélicas para apoyar a su partido. Nunca fueron entregadas 400 actas electorales que el PAN solicitó. Solo se entregaron 100 en las que no se entendían los resultados. En más de 300 casillas, se sustituyeron funcionarios de la mesa directiva violando la ley. En un número considerable de ellas, se cambiaron por empleados del Ayuntamiento de Guadalajara. En el periodo que ya no se podía hacer campaña, hicieron guerra sucia, calumniando a Alberto Cárdenas con llamadas telefónicas y mensajes de texto, intimidando a la gente y pidiendo votar por el PRI. Se entregaron tarjetas telefónicas y tarjetas de descuento en tiendas a cambio de los datos de la credencial del IFE. Hubo acarreo masivo de electores. Se les llevaba en taxi a las casillas y se les pagaba por su voto. La policía detuvo a más de 10 personas en Guadalajara por comprar votos. Más de 90 actas aparecieron con votos dobles o duplicados. El Ayuntamiento de Guadalajara apoyó con gente y recursos al PRI. En fin, fue una elección sucia. En 46 casillas que permitió revisar el IEPC, se le descontaron por 10.500 votos a las coaliciones por diversas irregularidades. Si así fue en 46 casillas, ¿qué pasaría si revisamos las 2.164? Si nos quejamos de las gasolineras que nos ponen litros de 700 mililitros o de las tortillerías que nos dan kilos de 800 gramos, ¿por qué no quejarnos de unas elecciones injustas? Vamos a permitir que nos arrebaten nuestra decisión, nuestro derecho a elegir. El camino es solo uno. Que se repitan las elecciones. Gracias. Gracias.